como titular. Ahí vino a buscar la pelota Torres, Torres la va jugando sobre el sector zurdo para Canovio, Canovio viene colocando para Cepelini, Cepelini entregando para Valentín, Valentín para Trindade Trindade abre la pelota a la media cancha, saliendo Paco, llevándola Paco Rodríguez Paco Rodríguez levantó sobre la derecha para Giovanni, Giovanni prepara el envío, va Peñarol, tocó Giovanni, colocó por bajo va para Torres, para Gargano, levantó el centro atención con esto, golpe de cabeza, está el Canario, ¡gol! 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 De Peñarol, cuando no, Agustín, Álvarez, Martínez en una jugada que Peñarol trabajó de derecha a izquierda, pasó por Torres, por Gargano, llegó a la banda zurda y apareció por el medio para colocar la pelota al fondo del arco tras el toque de Cepelini, el Canario Álvarez Martínez, Peñarol uno, Sporting Cristal cero, todo muy temprano. Bueno, notable jugada colectiva de Peñarol, donde la tocaron todos, donde la gravitación empieza por derecha, termina en izquierda y define el nueve dentro del área chica, la pasividad del Cristal para defender el segundo palo, donde Cepelini llega solo, para meterla de cabeza hacia el primero, y luego el delantero, el ariete, el nueve, toque corto, antes que los zagueros para el uno a cero. Ya a los ocho minutos, Peñarol condiciona la serie con una jugada, la verdad, sensacional, involucrando a muchos jugadores, laterales, volantes, y un futbolista que otra vez tuvo el toque de inteligencia para darse cuenta de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Pablo Cepelini, una asistencia más para Agustín Álvaro Martínez. Golazo de Cololó. Sport, ocho noventa. Casi mover, le metió una pelota en el caño, en un tiro libre a Peñarol, ahora Calcaterra forzó una gran tapada de Dawson, hay tiro libre que va a hacer Peñarol que gana con gol, anotado por el Canario a los ocho minutos, estamos en dieciocho, allá viene el tiro libre buscando Álvaro Martínez, busca el golpe de cabeza, queda bollando, atención, ahí está Torres, tiró gol. Gol. De Peñarol, Facundo Torres, el cuervo. Facundo Torres apareció por izquierda. Peñarol encuentra una contundencia llamativa cuando se acerca al arquero Alejandro Duarte y por izquierda el cañonazo de Torres. Desata el mar de la tranquilidad cuando se venía Cristal incomodando a Dawson. Gran zurdazo, gran gol, Peñarol, dos a cero a los diecinueve. Un cabezazo en la mitad de la trayectoria de la pelota llegó a Torres a quedar solo para su mejor perfil, para golpear fuerte la pelota con izquierda, una bola difícil de controlar y hasta de despejar para el arquero, un gol inesperado en un momento en el que el Cristal estaba evolucionando. La efectividad del palo en Peñarol y la contundencia, y tener goleadores, y tener jugadores que aprovechan las ventajas que da el rival. Nadie fue a lo que podía ser un rebote, una segunda pelota, y ahí apareció Facundo Torres para pegarle de primer arremate cruzado, la toca al arquero, lo supera, bueno, panorama absolutamente tranquilo para Peñarol, dos a cero en Lima. Golazo de coloro. Sport, ocho noventa. Por la Cuay. Corner que va a ser Sporting Cristal, banda de la zurda, desde ahí viene el centro, la pelota se cierra, devuelve Peñarol, tiene que eh buscarla en el sector de media cancha, otra vez el cristal, va llevándola el jugador eh Madrid, Madrid la tiró sobre Calcaterra, levanta el centro, Calcaterra saca Cajelmacher, quedó bollando, peligro, viene el disparo, gol, 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 gol de Cristal el argentino Merlo. Gol, gol, gol de Cristal el argentino Merlo, faltando un minuto, encontró una pelota bollando en el área, ajustició a Dawson, y achica la diferencia para la revancha, el rechazo de cabeza de Ventancur, el tiro, y aparece Merlo para el dos a uno. Sí, la posibilidad de una pelota que se trabaja, ¿Verdad? El centro dentro del área, Cajelmacher que despeja hacia afuera y le queda a Merlo, no llega el Mota Gargano a trabar esa pelota, tampoco Trindade la coloca muy bien, imposible para el arquero Dawson. Se quedó Peñarol en esta, y se quedó porque son varios jugadores que miran, y que ninguno sale a intentar evitar, o por lo menos cortar la trayectoria de la pelota rumbo al arco. Una situación similar a la que le pasó en aquel clásico, en el clásico del Gran Parque Central, un partido que estaba cerrado, casi dos a cero, y que en el final nacional lo acortó. La pelota viene para Ventancur, irá a buscar la Ventancur, la sacan afuera de la cancha, se termina, va a ganar Peñarol, ahí lateral que va a ser Valentín, va a sacar la pelota Valentín, mira el reloj, la riera, se acaba el partido, va a sacar la pelota Valentín Rodríguez, vuelve a la cancha el balón, espera que se lo acerquen Valentín, ahí va a sacar la Valentín Rodríguez, pide Ventancur, sacará la pelota Valentín Rodríguez, transmite esporte, el desenlace del partido en Lima con victoria de Peñarol dos a uno, venía para Ventancur, va a buscarla ahora Cristian Olivera, revienta la pelota cristal, viene sobre la media cancha para Calcaterra y Jover, devolvió con un golpe de cabeza a Jomari González, pino la pelota para Canovio, golpe de cabeza de Canovio, viajó sobre Cajelmacher, sacó Cajelmacher, la cuida para Peñarol Wallace, Wallace que la va sacando en dirección de la banda para Cristian Olivera, pide Ventancur, allá va a llevar la pelota Canovio, Canovio piso el área, está solo Ventancur, está solo Ventancur Gargano, tiró, Gol, 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 de Peñarol Gargano, en el último ataque, en la última bola, en el último remate, en el último toque, Peñarol la metió en la red, Canovio condimentó y Gargano festejó, tres a uno. No tiró muchas veces Peñarol en el partido, pero el porcentaje de efectividad es brutal, Peñarol tiene la última de las últimas y llega con unos cuantos jugadores cerca del área, la chance para Gargano que lo único que tuvo fue patear rápido y fuerte, la pelota fue al medio del arco, sin respuesta del arquero y otra vez un gol que impacta en el corazón peruano. Sí, y acá el mérito fue de ir a atacar por izquierda Olivera, la pelota hacia el medio del área y Canovio, ¿no? Que no se apuró, que tiene eso de leer un poquito más la incidencia, el pase atrás, Gargano, minuto noventa y cuatro acompañando el ataque, y el pegarle de primera para ahora sí tomar una diferencia mucho más tranquilizadora y que puede ser definitiva. Golazo de Cololó. Sport ocho noventa. Va sacando la pelota Peñarol, cae en la mitad de terreno, la busca el cristal, la tiraron sobre la banda para Lora, Lora va a levantar el centro y viene Lora, Lora se frena, prepara Lora, Lora zigzaguea, busca escapar, se coloca un balón que va a devolver Peñarol con un pelotazo potente, se termina el partido, va a ganar Peñarol, señoras y señores, es el final, es el cierre del partido, gran victoria de Peñarol en Lima, tres a uno sobre Sporting Cristal, el Canario, el Cuervo Torres y el Mota Gargano, los goles había descontado Omar Merlo, el argentino, en el último minuto reglamentario, San se acabó, Peñarol tres, Cristal uno. Es una gran victoria de Peñarol en el exterior, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, porque gana, porque hace tres goles de visitante, y porque bueno, termina dando un pase, yo diría enorme a las semifinales del torneo, porque muestra que es más que el rival, futbolísticamente, sobre todo en la capacidad de definición, porque ahora va a liquidarlo todo con gente en el campeón del siglo, y porque bueno, cada vez que atacó, llegó y definió. No es que Peñarol haya tenido muchas situaciones de gol, pero fue recontra efectivo porque es un equipo con gol. Mostró debilidades, sí, por supuesto, sector izquierdo de la defensa en el segundo tiempo, pero volvió a tener un punto alto, la seguridad de su saquero, para bancar los momentos incómodos colectivos que el equipo los tuvo. El Cristal, tenencia pelota, un equipo frágil para poder resolver algunas situaciones, le faltó el nuevo titular, le faltó pegada, al final apuró a Peñarol, pero quedó mal parado atrás, un resultado que lo pone a Peñarol muy cerca de los cuatro mejores de la Sudamericana. Tremendo triunfo de Peñarol por ser de visitante, por anotar tres goles jugando afuera, y por condicionar fuertemente esta serie. Rápido, hay que pensar, y es simple de explicar. Acá para que Peñarol pueda quedar afuera, Cristal va a tener que venir a Montevideo y hacer mínimo tres goles. Si no, Peñarol va a avanzar, y esto es muy importante. El último gol de Gargano termina a ser, para mí, el golpe letal para la clasificación de este equipo para la eliminación del Cristal. En un encuentro en el que la gran característica y la enorme virtud de Peñarol estuvo en la efectividad. No tiró muchas veces al arco, pero en la mayoría de los casos, diría casi en un 90%, la bola fue contra la red.